Hoy vamos a hacer un trabajo realmente increíble, vamos a hacer una permanentación en este cabello que tiene bastante porosidad. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Como dije recién, al tener bastante porosidad, tenemos que nivelar la porosidad. Porque la porosidad, como nos damos cuenta todos los que trabajamos en esto, tiene distintos niveles. ¿Cómo logramos nivelar toda esa parte con este producto? Este producto lo que hace es un ecualizador de porosidad, este producto es de mi línea. Y lo que hacemos es, principalmente, darle a esa porosidad la nivelación que realmente necesita. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros tenemos que hacer un trabajo químico, como en este caso lo que vamos a hacer es una permanentación, si no tenemos una nivelación y la porosidad es completamente distinta, obviamente va a tomar en distintos niveles y en distintas alturas. O si no es una persona que tiene una decoloración bastante intensa, puede lograr que el cabello no quede realmente en las condiciones que nosotros queremos. Una vez ya nivelado todo ese trabajo, empecé a hacer un atado clásico y trabajándolo en la forma intercalada. Principalmente yo no utilicé los bigudíes. ¿Por qué no utilicé los bigudíes? Porque como esta chica tiene muchísimo cabello y los bigudíes nos iban a quedar con bastante intensidad de cabello si lo hacíamos con esa herramienta, cuando pongamos la goma, principalmente nos iba a apretar mucho el cabello. También que podemos utilizar separadores, pero en este caso decidí hacerlo con eso. Obviamente a medida que iba haciendo este trabajo fui dándome cuenta de que la nivelación no había quedado completa, sí había quedado bien en la parte superior, pero al tener tanta cantidad de cabello, en la parte de abajo no estaba faltando esta nivelación de porosidad. Por eso coloqué de nuevo en la parte que le faltaba colocar producto. Una vez terminado todo este atado que hicimos con esta chica, principalmente lo que hicimos es decidir qué es el material que vamos a utilizar. Si la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3 o ondulante. En este caso yo utilicé la fuerza neutra, o sea la fuerza media para poder hacer este trabajo. Principalmente no utilicé la suave porque esta chica tiene un cabello que es bastante grueso. Y la fuerte me pareció que era demasiado para la porosidad que tenía este cabello. Aunque esté nivelado, iba a ser demasiado. Principalmente yo he dejado de utilizar el clásico dosificador y empecé a utilizar un vaporizador porque es mucho más rápido para poder trabajar. Yo me he dado cuenta de que trabajar de esta manera con un vaporizador me ayuda a que la colocación de este producto ondulante sea mucho más rápida. Y más cuando tenemos tanta cantidad de cabello como en este caso. Lo que hice luego es darle un poco de calor porque ella tenía el cabello y su cuero cabelludo principalmente estaba con una temperatura que no era la adecuada. Estaba bastante frío. Entonces, obviamente, como todos sabemos, este trabajo necesita que tenga un poquito de calorías. Cuando empiezo a soltar este trabajo, empiezo a ver que sí las puntas tenían la S que yo estaba buscando, la simulación que estaba buscando del rulo. Pero me di cuenta que en la raíz no estaba todavía la cantidad de producto que yo le había colocado. Las raíces estaban secas todavía, que estaban apenas húmedas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes de seguir? Tenemos que colocar nuevamente el producto para que las raíces también nos queden bastante humectadas. Si nosotros nos vamos dando cuenta de esta fatalidad que estamos haciendo, tenemos que seguir colocando el producto para que todo el cabello tenga la misma cantidad de humedad. Porque si no, no nos va a tomar el producto y el trabajo no nos va a quedar como realmente nosotros queremos. Por eso es principalmente hacer este cuestionamiento y darte cuenta en el mismo lugar, haciendo ese diagnóstico, de que tenemos que colocar nuevamente. Porque obviamente el cabello absorbe muchísimo y entonces por eso tuvimos que colocar nuevamente. Volvimos de nuevo a darle un poquitito de calor. Y obviamente una vez que terminó esto, lo lavamos al cabello, lo lavamos, lo secamos y empezamos a colocarle aquí mismo también el neutralizante. El neutralizante yo lo coloco exactamente de la misma manera. Obviamente y lo dejamos los 10 minutos que se necesita dejar ese neutralizante. El tiempo de pose de cualquier neutralizante son 10 minutos y después son 5 minutos más. Obviamente esos 5 minutos una vez que saquemos todo este atado que hacemos, porque nos va a pasar exactamente lo mismo. Al tener tanta cantidad de cabello, a muchas veces el cabello no nos queda bien neutralizado, porque nos queda solamente en las puntas y no nos queda en las raíces de neutralizar. Obviamente como desatamos todo esto, ponemos de nuevo el neutralizante para que se neutralice todo el trabajo. Siempre tiene que quedar extremadamente neutralizado, porque si nos queda el resto del producto ondulante, se nos va a ir estirando. Y aquí verás el trabajo terminado que quedó espectacular. Un rulo completamente definido, sumamente natural, sumamente espectacular. Así que me encantaría de que vos veas este video las veces que necesitas y que siempre te va a estar ayudando. Y que te, obviamente, que hagas una comparación de otros videos y que te suscribas a mi canal y que sigas esta página, porque siempre te voy a estar dando tips que te van a estar ayudando para que realmente crezcas con tu negocio. Nos vemos en otro video. Chau, chau. Gracias.